Vamos a hacer el almuerzo, vamos a saludar. Yo estoy repartiendo el trago a cada uno mientras están almorzando para que... Para irlo pasando. Para ir pasando la comidita. La organizadora, ¿cuánto es la que se hizo? Bárbaro Hocher, repartiendo trago. Ha cambiado mucho. Bacho. Antonio. Juliana, una de las organizadoras. Pedro, viendola a comer. Alex, mejor dicho, imperdonable. No, 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 déjala ahí. No, 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 déjala ahí. Se la lleva uno. Para que vea quién está en escena. Ah, sí, porque después quién grabó. Paz, paita, paita. No, 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 no. Oye. Oye, ya almorcé. Yo como ir rápido. Después me sirvieron de primero. No, 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 no.